Hoy, el embarazo es un motivo de consulta frecuente en la consulta reumatológica de las pacientes lúpicas. Las mujeres con lupus pueden embarazarse y tener hijos y eso es una buena noticia. Sin embargo, el lupus representa una situación de riesgo para el embarazo y, por otro lado, el embarazo en la paciente con lupus requiere mayor control. Este riesgo está dado por determinadas condiciones previas del paciente, como compromiso de algunos órganos previos por el lupus, enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad, que son frecuentes en los pacientes, pero también por la actividad descontrolada del lupus y por el uso de medicamentos que pueden no ser compatibles con el embarazo. Es por ello que el embarazo en el lupus debe ser planificado y controlado. Para ello es vital y es necesaria la consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional, tanto ginecólogo como reumatólogo evalúan estos riesgos antecitados y deciden en conjunto con el paciente el momento oportuno u óptimo para embarazarse. ¿Cuál es el momento ideal para embarazarse? Es aquel momento donde han pasado al menos 6 meses con la enfermedad perfectamente controlada y que la paciente pueda modificar su tratamiento hacia un tratamiento que sea compatible con el embarazo. Luego de la consulta preconcepcional, viene la paciente embarazada. Durante el embarazo, tanto ginecólogo como reumatólogo en interdisciplina siguen estrechamente a la paciente para asegurar el bienestar matamogital. Música 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 Música